Y ahora, che, primera vez que se enfrentan, ¿no? Bueno, vamos a entrar entonces a Loser Finals, mejor de 5, entre Gado y Pellox. Gado va a decidir usar a Peach para testear el terreno. Estoy emocionado, es la primera vez que estos dos se enfrentan, ya probaron que son dos jugadorazos. Piedra, papel o tijeras, y ganó, no sé quién, pero bueno. Sí, sabía que era la última oportunidad de jugar contra Gado, y dijo, ¿sabés qué? Y efectivamente acá se le... Además, digamos lo que es el... Incluso si no terminás ganando el torneo, es el tema de haber sacado a Gado en lo que es su torneo de retiro, ¿verdad? Exacto, esto es como... Es una oportunidad que se le ganó a base de esfuerzo, y muchos resultados, la verdad. Estuvo jugando tan bien, ambos estuvieron jugando tan bien. Así que vamos a ver qué termina saliendo de este set. Va a ser de estos 5 y va a empezar el final. Da casi pena que alguno de estos jugadores vaya a quedar eliminado ahora, y no vaya a jugar contra Rey, que Rey... Por ahí, ¿el último torneo? Está en modo este en este momento. ¿Por Rey es el momento? Claro, en este momento, en el torneo quedan 3 personas, simplemente, y acá tenemos 2. Así que, bueno, en realidad es un... O sea, a lo que voy es que cualquiera de estos 2 jugadores puede llegar a ganar el torneo, y no solamente este set. Porque estuvieron jugando tan bien, digamos, tuvieron tan buen execution en todo, tan buen performance, jugaron pacientes. Es cuestión de ver, digamos, quién se puede adaptar mejor al otro en este momento, simplemente. Porque ambos demostraron que pueden. Por eso esto va a ser una pelea muy linda, y como ya vemos, está muy igualada. Gado, me parece que decidió ir con Peach, porque como es un personaje que sabe que va a tener que manejar proyectiles, quizás tiene más comodidad y más combos que Rosalina para... Sobre todo con la Chairo, ¿no? Puede ser. No estoy seguro cómo serán los matchups entre Rosalina y Peach contra Rowe, pero parece que no están muy lejos de ser parejos. Aparte, otra... La Ledstrap casi regalándole un stock a Pellox. Creo que entiendo a Gado, porque quizás vio la facilidad que tiene Pellox para spikear recoveries vulnerables, y por ahí sabía que podía pasarle con Rosalina. Entonces dijo, voy a ir con un parasol que es imposible de spikear con Peach. Eso es lo más probable, como le pasó a... ¡Oh, qué rojo! ¡Uy, el extremo! Era para aquí adentro. ¡Ve, Rosalina! Y Pellox mata a Gado con el asumas. Un asumas espectacular, muy bien encajado de parte de Pellox. Y está jugando un point en este momento. Está haciendo todos los reads necesarios, no se está dejando tan abierto. Es increíble esto. Está jugando muy bien. Gado está testeando el terreno, está testeando las aguas y... Vemos que todavía no está saliendo ninguna turnip muy útil, ¿no? Porque si se hace... Esto está bien, pero puede salir una bomba, una Stitch, un Mr. Saturn. Los turistas estuvieron on point. Sacó un Mr. Saturn, sacó un Stitch. Ah, mirá. Lo que no sacó fue una bomba, pero bueno, creo que no hace falta. Ahí está el recovery útil de Gado. Y Pellox, todo el tiempo con el Jairo en mano, de un setup pasa al otro. Cuando pensás que se le acabaron los trucos, te saca otro de la galera. Sobre todo en este momento que tiene tanta ventaja, Pellox no tiene ningún motivo para empezar a jugar agresivo. Exacto, y ya está buscando el Bip Boop de nuevo. Está haciendo lo posible para especiar entre el Lacer y el Jairo, jugar tranquilo. Digamos, no tiene razón para apurarse. Va a buscar el Bacar. Esquivó con el Bacar muy bien. Pellox muy bien esquivó eso. Se la vio venir de acá. Gado está tratando de mandarse a conseguir ese fair, ese coronazo para matar. Y ahí lo consigue y efectivamente mata muy bien. Y tiene el Jairo en sus manos, lo cual evita que Pellox se pueda acercar y lo tira muy bien. Pero igualmente limita demasiado las opciones de pitch. No le convencería nunca quedárselo en la mano. Es solo quizás por presiones. Y ahí up throw a el Jairo. No va a matar todavía. Pero es más que nada por un tema de momentum de la partida. No tanto de hacer como sobre todo porque el Bip Boop en este porcentaje lo más probable es que no funcione. O sea, no va a funcionar pero me refiero a lo más probable es que no lo pueda conectar. Digamos, 50-50, salto, di ahí. Exacto. Gado peligrosamente se mandó fuera del stage y ligó ese down smash y la sacó barata te diría. Ahí Pellox se está seteando el Jairo. Mucho cuidado Gado con lo que hace. Elige saltar muy bien. Y en este momento Gado haciendo aguas por todo lado. Gado no consigue encontrar el momento. Es una partida muy decantada para el lado de Pellox. Se le está complicando mucho. Empezó muy bien. Y ahora Pellox es el momento en el que puede regular smashes sin ningún tipo de problema. Es algo que se los punillean. Buscando el Pivot Grab. Incluso un Afro en este porcentaje creo que va a cerrar el stock. Sí, ya lo va a matar. El Gado tiene que ser muy cuidadoso y jugar a la mancha básicamente. Está evitando el Grab y el Jairo. Está jugando... ¡Uy, down smash! Esto es como el pulpo. Y también tiene que tener cuidado, digamos, con... Muy buen uso del float para evitar el Jairo. Con el tema de los floats porque, digamos, se lo puede pronunciar muy fácil. Con mayoría de cosas. Usa el Jairo a su favor. Usa de vuelta Jairo. Consiguió 18% de esos dos throws. Y el Bata a su cuidado. Y también en este momento Gado buscando un poco más el juego horizontal. Tratando de evitar lo que es el up smash, el upper. Y consigue el up throw y mata. Y el Afro que va a cerrar la primera partida a favor de Pellox. Fue buena casi comeback Gado. Parece que le sacó la ficha a este game. Dos va a estar jugoso. Hay que reconocer que se activó mucho cerca del final de la partida. La concesión pareja bastante. Pero en lo que sería el mid game de esa partida empezó a hacer agua por todos lados. No consiguió el momento. Pellox estaba arriba suyo constantemente. Yo creo que al final logró acostumbrarse pero ya era muy tarde. Se logró acostumbrarse pero ya estaba en 70%. Claro, pero esa es la parte buena de que sea un best of 5. Van a tener más tiempo para definir exactamente quién es el que está jugando mejor. Estamos viendo prácticamente historia argentina. Porque mirá si Pellox es el elegido para eliminar a Gado en su último torneo. Nunca digas nunca. Va a los libros esto. Y Gado va a seguir con Peach. Con la eficiencia que tiene Gado igualmente no hay que descartarlo en lo más mínimo. Pero para nada. Sobre todo teniendo varios personajes bajo su manga digamos que puede cambiar en cualquier momento. Curiosamente uno de los personajes que usa Gado que es Captain Falcon también lo usa Pellox. Así que quizás lo tiene medio descartado. No sabemos. Yo no creo que Pellox vaya a cambiar digamos después de que jugó. Si mal no tengo entendido todo el torneo con Rogue. Digamos estuvo jugando tan bien que lo vio poco probable que cambie. Por ahí para... No, pero yo digo que conoce las debilidades de Captain Falcon las cuales explotar. Ah, en ese sentido, sí. Muy bien. Gado logró un combo de Dash Attack. Cambia bastante digamos usar un personaje a saber jugarle digamos por lo general cambia un poco. Pero bueno, en fin. En este momento Gado poniéndose un poco delante de la partida se ve que se consiguió adaptar un poquito. Gado está evitando el Shiro y... Uy. Evitando el Shiro y hasta usándolo a su favor. Lo que no estaba pasando al principio. Pensó que era inofensivo pero es de donde viene todo el daño de Pellox. Y vemos que ahora lo está evitando siendo más paciente. Y Pellox... Uy. Wow. Turnip a favor era Turnip. Dios mío. Es como que Gado encontró un poco más el lugar y el Beepo no va a terminar de salir. Casi. Leyó el salto. Si no leía el salto no hubiera matado igualmente. Pero hubiera sido bastante porcentaje, bastante momentum. El Flow te evita el Up Smash muy bien. Y Pellox... Y la importancia del Shiro que siempre deja... Y lee. ¿Qué fue? ¿Es un Up Smash? Y mata. Probablemente leyó en... Digamos algún tipo de... De pivot o digamos que le dio a leer un rol a otro lado. Sabía que iba a estar ahí y dijo... Es una opción rara igual haberse quedado parado. Por ahí tipo se... ¡Oh! Casi. Y bailándolo con un setup espectacular. Este... La cantidad de daño que hizo Pellox en estos últimos segundos fue terrible. Y como recuperó la partida de la nada. Pero... Estamos viendo un juego completamente diferente de hace 45 segundos. Ese es el factor comeback. El factor X que tiene Pellox y... ¿Qué sería Smash 4 sin Rage? Creo que nunca... ¡Oh! El setup de Shiro a Up Smash del borde matagado en el segundo juego. También hay que reconocer que... Digamos... Pellox es algo que va cambiando. En un principio lo hizo estando en el aire el setup y después cayó a Up Smash. Ahora se paró con el Shiro en la mano y esperó a ver qué pasaba y desde ahí cambiaba. Y a veces que simplemente te hace el setup ya leyendo lo que vayas a hacer. Usó su momento. Digamos. Y ahora se viene... Es algo simple. Pero es algo que no mucha gente hace, digamos. Con un mismo setup hacer pequeños cambios que pueden confundir un poco al otro. Es un pequeño mix-up que puede cambiar demasiado los resultados. Perfecto. Y en este momento 2-0 contra Gado. A favor. Y ahora se viene el final boss. Está Gado a sacar todo lo que tiene con Rosalina. A ver si el... Si el Gravitational Pool le puede servir de algo. Y este va a ser su last time. Puede ser la última partida que vaya a jugar en torneo, Gado. Vamos a ver si con su main principal, que es Rosalina, vaya a, digamos, remontar un poquito. Es completamente capaz. Pero vamos a ver qué sucede. Por algún motivo no habrá piqué a Rosalina anteriormente. Yo creo que era justamente para testear las aguas, para no gastar los trucos con... O quizás ya sabe de qué está hecho Pelux. Sería un poco raro perder dos games, digamos, para testear las aguas también. Pueden ser aguas muy profundas. Uno nunca sabe. Puede ser. Pero como vemos la ventaja de Luma. Luma está recibiendo al Shiro por Rosalina y le está sirviendo a Gado. Bueno, en este momento Gado está jugando el juego que quiere. Que es, digamos, tener todo el Sage Control como toda Rosa, por supuesto. Y, digamos, no lo está dejando volver. Es algo similar a lo que viene pasando hace varios games, en realidad. Salvo que ahora se dio un poco vuelta a la situación. Vemos que está pasando... Luma por fin con un upsmash en bastante bajo percento. Vamos a ver cuánto puede aprovecharlo. Ahí el Shiro frenó el beatbox de... El Shiro tirado por Gado frenó el beatbox de Pelux. Y vemos que está pasando lo mismo que pasó en el game 2. O sea, sé que Gado tiene mucha ventaja. Lo está posicionando bien. Pero ese upsmash de Pelux dio completamente vuelta a la balanza. Y ahora está en un porcentaje de muerte que con Rosalina y todos los trucos que tiene Gado podría matar tranquilamente. El Shiro no está pudiendo estar en efecto. Yo creo que va a poder aguantar un poco más de percento por cómo viene la partida más que nada. En este momento están relativamente neutral, pero digamos el control de la partida lo viene teniendo Gado de momento. Cosa que puede cambiar automáticamente con un solo ataque. Y se dio un poco raro ese upsmash. ¿Tenés idea si Rosalina cuando atrae el Shiro con el downbeat automáticamente se convierte de... Ah no, mirá, sí. Tengo entendido que sí. Ni bien entra en el aura del downbeat se convierte en el de Rosalina. Eso está prácticamente dejando nulo el Shiro. Y lo está shieldando mucho Gado. Le viene bastante bien. Porque si bien lo puede tirar cuantas veces quiera, digamos, el Shiro, sin necesidad de cargarlo mucho. Digamos, es un hazard menos que tiene en el stage. Y eso es algo que Pellox estuvo aprovechando mucho. Ese arco iris alrededor de Gado. El downbeat realmente creo que está siendo el MVP. Pero igualmente le termina costando la vida a Luma. ¡Apsomash! 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 ¡Luma! Esto se va para el otro lado. Es increíble este match. ¡El Shiro! Pensé que lo mataba. Si lo mataba con eso creo que explotábamos todos. Oh, Gado esperando con tranquilidad. Sí, calculo que eso es uno de los miedos que tenía Gado, digamos. Con una P sin hitbox, digamos. Que los pequesen en un percent relativamente bajo. Claro, pero... Pero en este momento está aprovechando, tipo, el stock está jugando tranquilo. Se afianzó un poco más. Está up throw a upper. Está elevando un porcentaje de muy de a poquito. Fijate que Pellux ahora está tratando de dosar otros approaches que no sean el Shiro. Porque ya se dio cuenta, Gado, de justamente eso. Claro, sobre todo, digamos, estando... ¡Uy! ¡Buen tech! Un stage fight un poquito raro. ¿Alguna vez viste con un Shiro Spike? ¿Te hago un stage fight? ¿Encima tequeaste? ¿Y te mate? Es la primera vez que lo veo. O sea, entiendo por qué puede pasar, pero nunca había visto que lo hiciera. Me sorprende que haya logrado el tech, pero no haya logrado el up B. Eso fue peculiar. La parque quiso hacer un Aless Trap de, tipo, Marca Road, pero se lo puso un poquito en la punta. Igualmente, we take those. Un stock es un stock. ¡Cuatro upper seguido! Después de leer el Erdo de Pellux y logró un montonazo de porcentaje. Y ya en 100%. La partida está un poco complicada. Gado empezó a usar muchos smashes. Quiere sacar esta stock. Pellux quiere volver. Rob está con los brazos levantados, pero calculo que no será por rendición, sino por... Gado, el down B realmente, yo creo que realmente, en vez del MVP, está haciendo el MVP. Porque ¡Wow! Mató con el feb mientras estaba cargando el forward smash. ¿Cómo? No entendí lo que acaba de pasar. Pellux estaba cargando el forward smash y como vos sabés, volás mucho más lejos cuando estás cargando un smash. No sabía que el nulo daño del forwarder de Gado mató a Pellux. O sea, estaba... Eso fue un poco raro. Pero bueno... ¡Aguate, smash cuatro! Entendería si es con un ataque más o menos débil, pero no con el forwarder. Bueno, pero bastante interesante, digamos. Vamos a ver si Gado consigue hacer un comeback espectacular, digamos, con Rosa. Pero sería muy hype. Por ahí muchos lo quieren ver perder a Gado, muchos lo quieren ver ganar. No importa lo que pase, va a ser emocionante igual. En ese sentido, similar a Dabas, hay varios que lo tienen como si fuera el malo de la comunidad. Pero la única realidad es que es un jugador muy proficiente y que tiene los mejores resultados acá. Así que vamos a ver si Pellux consigue, digamos, terminar el... Consigue el Argentinian Dream. A ver si aparece... ¡Uy! El upper casi mata. Estamos en Town and City, a coger cuenta. Este es el counterpick de Pellux. Para ver si las muertes con el beep-boop pueden beneficiarlo. Pero al mismo tiempo, esto beneficia mucho a Gado con su up smash y su upper. Es... Te diría que hasta riesgoso, pero... El que no riesga no gana, diría yo. Claro, es una situación bastante complicada para los dos, pero... Digamos, Pellux tiene que empezar a tener un poco de cuidado con lo que son esos strengths de uppers. Porque ya en este porcentaje lo pueden matar muy fácil. Es la razón... Creo que es la razón... Creo que es la razón por la que... Justamente Rosalina tiene una ventaja en este match-up. Porque cuando... El momento que te agarra con los uppers... Estás en muchos problemas. Y... Pellux está teniendo problemas para manejar su gyro y... Es que también Gado lo está disruptando bastante. No le está dejando los momentos. ¡Ay! El movimiento de plataforma lo salvó del uppers. Estás ayudando un poquito, siendo un poco de bro para Gado. Wow. Igualmente creo que no lo hubiese matado, pero... No, no, pero... Se salvó del daño. El uppers de Luma casi mata. Por ahí también está un poquito estaleado ya. Sí, pero... ¡Uh! Lee el rol. Las situaciones del edge son bastante complicadas también. Porque Gado no está siendo el típico edge card con jab de Luma. Pero lo está presionando a su manera, digamos. En una situación como esta, los dos están muy nerviosos. Está esperando el error y tiene, digamos, la paciencia para hacerlo. Y la capacidad para ponillar lo cordemente. Y como vimos ahí, tres uppers. O sea, fueron débiles, pero no así. Tres uppers, 29%. Está... Vamos a ver si... Pellox por fin consigue golpear con el Jairo. Y ahí está seteando alguna cosa loca. Sí, se da un herde bajo. Lee el erdo allí. Bastante. Casi mata con el upper. Gado no tiene el Jairo, ¿no? No. Dan throw a upper. Pero tiene mucho momentum a su favor. ¡Wow! Va a quedar a la cara. Desde la otra punta del stage no va a matar. Gado vuelve al stage. Estamos teniendo un poco pequeña... Y de momento volviendo bastante al stage. Alguien activó el Wish Time. La throw no va a matar todavía. Alguien activó el Wish Time en nuestra pantalla. Pero... Por lo que vimos, fue un ledge trump a forward smash. Y vamos a ver esta... Y con los FPS se complica un poquito entenderlo, pero... Esta... Gado acaba de perder un stock, pero está muy tranquilo. No tiene ningún tipo de apuro para jugar. Sigue siendo su stock de torneo. Pero por... ¿Cómo estamos viendo esos uppers? Claro, pero incluso no lo parece con... Digamos, con el sentimiento que... Da la partida, ¿no? Yo tendría miedo de todas formas. Está controlado, está jugando tan tranquilo. Está bloqueando al Jairo, no lo está dejando jugar. Gado sigue con 9% y Apar... ¡Sobrevive! Todavía en ese porcentaje. Un D.I. espectacular de parte de ellos. Definitivamente. Y creo que ni siquiera está gastado Down Tilt. Pellox está con la Rage máxima. ¿Puede pasar? O lo esperado, que es que pierda Pellox. Lo consiguió el grab. No sé, digamos, habría que ver. Porque el factor comeback siempre es un... Digamos, es algo que puede suceder tan fácilmente en este juego. Sobre todo con dos jugadores que juegan tan bien. Pero yo considero que si Gado juega tranquilo y aprovecha el tiempo... Es muy difícil que le dé vuelta. Puede pasar, puede no pasar. Momento incómodo para Pellox. Que sale volando y sobrevive. Muy bien. Consigue el upthrow, Gado. Sí, el upthrow todavía no va a matar. Pero está cerca de un porcentaje donde va a matar el forward, pero... En realidad no tanto porque no... Porque no tiene Rage. No sabemos qué movimientos van a matar ahora mismo. Ahí volvió la estabilidad del stream. Gracias a Niko. Shoutouts a Niko. Y vemos que está... ¡Ay Dios! ¿Qué es esto? Esto es un alfil jugando contra un arpón. Peón. Estoy nervioso. Near. Pellox sabe que no puede dejarse volver con nada. El Shab. El Shairo mata... El Shab de Gentlestar también va a cerrar el stock en este porcentaje. O sea, básicamente todo lo que tiene Roselina va a cerrar el stock en este porcentaje. El Down Smash va a matar. Costó, ¿eh? Incluso lo cerró bastante ahí nomás. Puede agarrar la silla. Tendría mucho más knockback. ¿Puede agarrar la silla? Es de Juli. Muy bien. ¿Todo bien? Entonces. Entonces estamos en el... Parece que logró un comeback bastante, bastante potente. Pelos se va a mantener con Roba. Estaba 2-0 y con Rosa consiguió el 2-2. Volví a la situación en... Pelos se consigue adaptar esta partida. Digamos, tuvo tres partidas consecutivas para tratar de sacar a un game. Y todavía no está terminando de conseguir. Está bastante, bastante parejo. Sí. Pero le está costando mucho. Creo que las aguas testeadas por Gado creo que sirvieron de mucho. Porque el Down... Seamos honestos, aparte de las que he llegado, el Down B está siendo... Está evitando completamente el láser y el... Lo está molestando mucho. No tanto solamente por lo que es el láser o por absorber el Jairo, sino por el tema de sacárselo de posición, digamos. Porque si bien se puede agarrar el Jairo, nada de agarrar el Jairo porque tiene un hitbox muy chiquito para poder hacerlo. Se lo corre del lugar o lo hace suyo y automáticamente ya tiene un asset menos. Acá vamos. Juego final en... Creo que es la primera partida que veo hoy en Duff Hunt. Se vio bastante poco el stage. Yo no sabría decirte. Un upthrow, curiosamente. Ah, upthrow. Bien, combos elaborados. Calculo que será para no stalear, tipo, el downthrow demasiado. O siempre por mixups. Quizás por mixups también, pero... Ah, perdón. Bien. Gado se mantiene en el árbol, que es un buen lugar para evitar rob. Pellox está pescando los uppers. Haciéndole honor al nombre del torneo. Y los dos roleando por el stage. Ah, es mucho juego de paciencia esto. Es bastante complicada y bastante tensa para Pellox, que está un 20% abajo y lo puede recuperar. Pero... Tiene que conseguir un poco lo que es el... Conseguir la batuta en la partida, digamos. Claro. Yo no diría que no está para nadie totalmente. Hasta que nadie saque la primera stock, yo diría que está completamente igualado. Buen tech de Pellox para evitar el follow-up del forwarder. Sacando a Rosa de en medio con un nerf, pero no consigue tanto follow-up al respecto. Acá vemos la situación en la que Pellox le gusta que el oponente esté en el borde. Y ese upper no va a cerrar todavía. No, 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 no. Este es el momento en el que tiene que ser ahora. Y ahora donde Pellox tiene que jugar bastante más defensivo. Decir, bueno, yo voy ganando. Acercate vos. Me quedan 4 minutos y no tengo volumen a esperarlos. Estamos a 4 minutos de ver si Gado va a la Grand Finals. O Pellox se convierte en la primera persona en el minuto. Opsmash. Landeando con ese... Con Luma. Air dodge cuestionable, ¿no? No fue el... O sea, seguramente fue de nervioso. Allá vamos. Mucho nervio en el ambiente. Pero bueno... Está... Los upper cegados en el arbolito. De este set. Que es tan intenso. Va 2 contra 2. Está muy igualado todo. El Zyro ya está prácticamente fuera de competencia. Sí, lo está dejando de usar directamente. Entendió que no le está funcionando. El láser sacándole vida a Luma. Incluso si no le pega a Rosa. El damage a Luma sigue sumando mucho. Pero por supuesto. Está muy igualado. Y muy bien Pellox ahí saltando en vez de erdollear. Porque eso puede terminar muy mal en estos porcentajes. Evitando los dos el árbol. Upper, upper. Los ceilings de Dachan pueden engañar un poquito. Ay, Dios. Esto está... Alguien agárreme que esto va a terminar. Muy triste. Gracias. El Jairo... Gado va a hacer uso. El Jairo va a agarrar todo ese daño. Y un 30% bajo Pellox. Pero completamente recuperable. En un stage con un piso tan... Techo tan bajo puede matar el upper. Situación fuera del stage. Luma afuera. Y no ir por el spike. Va a jugarlo más tranquilo. Va a buscar el extra. Pero Gado salte. Consigue y volve. Gado evita ese Jairo que definitivamente... Consigue y no va por el off smash. Que igual creo no hubiera matado. Porque no tenía Luma. Gado haciendo tiempo para que Luma vuelva. Y no vuelve Pellox. Bien. Consigue y volve. Consigue y volve Pellox. Digamos. Gado se está parando a center stage. Pero Pellox a veces aún así le cuesta y volve. Porque digamos. Rob no es el mejor en eso. Digamos tampoco. No. Entonces. Es la situación más fea que puede tener. No es tanto estar off stage. Sino el tema de volver al stage. Sí, sí. Consigue el juego. Luma defiende a Gado. Llega, 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 Llega. Un error que le salva el set. Por no decir otra cosa. El Jairo golpea a Gado. Busca a down smash. Que casi lo consigue. Down smash. Sitación afuera del stage. Y no está staleado tampoco. Le pega la parte débil del upper. Un acerdo bastante justito. Los corazones de los participantes deben estar latiendo terriblemente alto. Ahora está Llega arriba de Pellox. Búscalo. Que alguma salva a Gado. Y no lo va a llegar todavía. El Jairo se protege. Quiere voler, quiere voler. Busca a Gado. Consigue el upper. Y sobrevive Pellox. Otro upper. Y sobrevive Pellox. Y sobrevive todavía. No hay chance. Se defiende el láser. Tira a Jairo. Luma está volando. Y el Jav. Mata Pellox. Y Gado defiende su posición. La historia no se termina todavía. El Jairo continúa. Le queda un capítulo más. A esta historia. Sinceramente. Ambos jugadores jugaron tan bien. Fue genial. Fue todo tan bien armado de su parte. Esa última partida fue tan tensa. Ninguno...